Seguimos en el deportivo y bueno con buenas noticias porque hay un representante de la ciudad de Río Cuarto que está jugando la Copa Argentina, en este caso en futsal, estamos hablando de Banda Norte que viene a realizar un gran torneo de apertura siendo el campeón de Invicto y bueno ahora representando a la ciudad en lo que está haciendo este campeonato también a la provincia por supuesto, le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo López y a Rodrigo Márquez que van a estar dialogando con nosotros, parte de este equipo que se ha ampliado para lo que va a ser este certamen Chicos, ¿cómo les va? Paco, los saluda, hay gusto de charlar un ratito con ustedes, ¿cómo están? ¿Qué tal Paco? ¿Cómo te va? Buenas tardes Bueno, ahora con momentos de ocio, tranquilos, esperando el partido de la tarde pero ¿qué se hace en estos momentos? Ahora que están compartiendo viajes, que están siendo más cercanos ¿qué se hace en estos momentos de tanto esparcimiento? Bien, arrancamos la mañana desayunando todos juntos después hicimos un poco de activación, que es lo que estoy perdiendo por ahí, se necesita mucho, porque hay mucho de gasto físico un trabajito con algunos chicos de ahí, por eso un físico acá, así que nos van a ayudar y acá compartiendo mates, con el técnico hablando sobre el rival, son cosas que vamos preparando ya lo veníamos viviendo, no es la primera experiencia que tenemos, pero bueno, la verdad que estamos bien, descansando para lo que viene esta tarde a las 7 y media Por ahí son viajes que sirven mucho a nivel grupal, para lo que viene, para competir en este tipo de torneos, sirven un montón y además se van conociendo prácticamente memoria para después de jugar dentro de la cancha Sí, la verdad que es una experiencia muy linda, ya lo hemos hecho por suerte en otros años hemos ido a competir en torneos nacionales, Copa Argentina y suma mucho y se formó un grupo muy lindo hemos podido incorporar chicos de otros equipos de la liga que también les sirve como premio por el desempeño que han tenido y la verdad que es algo muy hermoso vivirlo Bueno, en cuanto a esta Copa Argentina, ganaron el primer partido, empataron el segundo se viene el tercero, que depende de ustedes mismos para llegar a la siguiente ronda ¿Cómo ha sido por ahora el desempeño para ustedes? ¿Cómo lo vienen viviendo? Súper, súper positivo el empeño del desempeño del plantel en realidad competir estos torneos por ahí en nuestra ciudad no es tan visible este deporte o recién está arrancando hoy en día nosotros estamos enfrentando a rivales que son reventados que se dedican a esto, clubes que están a la altura y compiten en Buenos Aires entonces para nosotros es doble mérito tratar de dejar no solamente a la institución sino a la provincia lo más alto posible así que tranquilos con todas las expectativas y bueno, hoy en día tenemos la posibilidad de hacernos fuertes y seguimos defendiendo de nosotros que es uno de los primeros objetivos que nos planteamos Precisamente, ¿cómo están viendo el nivel de esta Copa Argentina? con equipos que hace mucho que vienen jugando también, en el caso de ustedes van a enfrentar a un rival también de mucho nombre, también en el fútbol de once como es Villamitre, ¿cómo viene siendo el nivel que vienen observando? El nivel es altísimo, como todos los torneos que hemos podido ir a jugar Es un nivel muy bueno, equipos que ya conocemos, otros equipos nuevos, la mayoría con refuerzos y Villamitre viene bien, ha ganado los dos partidos, está puntero en el grupo ganó los dos partidos cómodos y bueno, lo importante es que depende de nosotros y el que gane hoy será que clasifique Es una gran medida saber esto, digamos, de que juegan con un rival que viene a ganar los dos partidos para saber de dónde está parado y competir con este tipo de conjuntos Sí, la verdad que bueno, es como siempre hablamos entre nosotros son un equipo muy fuerte, como te digo, jugadores que se dedican a esto que nos incorporan de otros lugares es mucho mérito y ver que nosotros estamos en la altura que podemos hacerle pelea a nosotros nos saca un compromiso y una cuestión de ego propio de querer avanzar y seguir por más ¿Cómo ha crecido a nivel grupal, digo, Iván de Norte también representando a ustedes la institución en futsal? Yendo de menos a más hasta ahora a ser campeón invicto en el torneo local a esta posibilidad de jugar a nivel nacional Me imagino que orgulloso a ustedes de vestir la camiseta y también de que el club haya crecido en esta gran disciplina que se ha impuesto en los últimos años en la ciudad también Sí, nosotros venimos hace años ya compitiendo con un núcleo por ahí de jugadores fijos y siempre estamos sumando gente ahora como te dije, para este torneo en particular hemos podido sumar grandes jugadores de otros equipos de la liga y eso es algo muy positivo, muy bueno la verdad que es una experiencia hermosa para todos tanto para nosotros como para los chicos que nos están acompañando y hemos demostrado estar a la altura todavía queda un pasito más para el objetivo nuestro que era clasificar en el grupo que no es tarea fácil Por último chicos, ya lo libero agradeciendo estos minutos que sabemos en la siesta y por ahí para descansar ¿Cómo notan el crecimiento en la ciudad del futsal? ¿Falta trabajo? ¿Hay muchos? ¿Se vienen muchas cosas buenas para el futuro? Sí, en realidad nosotros cuando venimos acá también nos llamamos experiencias nuevas en realidad de lo que es la organización y el progreso del futsal sentimos que por ahí estamos un poco a luz de lo que es el tema de compromiso sobre todo en la parte disciplinaria con respecto a los directivos nuestros en lo que es la liga y esas cosas pero bueno, lo importante es que nosotros tengamos esta imagen para que la ciudad empiece a crecer y que se vuelva a renovar nuestra ciudad en una tarea como esta hay mucho para crecer pero bueno, yo creo que la tarea nuestra está atrás de dejar lo más posible la institución y que la liga y que todos nuestros alrededores de clubes se vayan comprometiendo con la causa Chicos, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y por supuesto todos los éxitos para el partido de esta tardecita noche así que bueno, estaremos seguramente en contacto y siguiendo por supuesto cómo va el desempeño de ustedes agradecerles y les mando un abrazo muy grande Gracias Paco Un abrazo grande Ahí están los chicos de Banda Norte dialogando con nosotros La previa de lo que será este compromiso tan importante para ellos buscando dar un paso más de llegar a la tan ansiada clasificación hacia la siguiente ronda de esta Copa Argentina de Futsal que tiene como representante a Banda Norte que ganó el primer partido que empató el segundo y que esta tarde a las 19.30 se estará midiendo ante Villa Mitre de Bahía Blanca Marcamos una nueva pausa y ya seguimos con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!